jojo la agenda de otro estamos aquí en un nuevo story time para el canal y esta vez la vez en el que casi y adivinen en el que casi me atropelle un auto si mi voz en la que casi me atropelle un auto bien vamos a hacerlo yo estaba en el pelo yo estaba andando en bici no normal como todos andan en bici normal no en la calle antes que empezar la cuarentena pero de repente vino un auto de verdad un auto yo estaba acá acá vino un auto hizo así casi me atropelle hice así y saben por qué yo me salvé porque en ese momento dije oh wow justo cuando estaba a punto de atropellar así y salte ahí entre todas las ramas el auto pasó y se fue andando esperan que pauso el vídeo y listo ahí seguimos era que mi hermana me estaba hablando en el auto fue así la verdad es que el miedo que sentí porque casi me atropelló un auto es que fue increíble justo yo salí a andar en bici me atropelló un auto te imaginas si me hubiese atropellado pero por suerte no me atropelló fue como es que hasta lo vi estaba acá el auto yo lo vi y salté así salté así traté de salvarme aterricé en tierra y le grité y entonces y se fue acá está mi hermana mira y nada dale salí si tanto quieres salir bien y entonces y se fue el auto pensando que ah casi atropelló casi atropelló un niño de nueve años bien bien me voy tranquilo se imaginan por lo menos mi papá lo hubiese tocado bocina o no sé pero casi me atropella de verdad por ahí ni ni lo habrá visto porque el conductor porque te imaginas no casi me atropella un auto o sea casi casi me muero fue increíble amigo voy a hacer más story times story time tiempo de historia bien y hasta aquí llegó el story time chau chau